Todos los centros de salud se encuentran abastecidos de todo lo que son los insumos de bioseguridad, llámense batas, overoles, botas, gorros, barbijos, otros insumos como guantes y el tema de lo que son alcoholes en gel, alcoholes etílicos, lavandinas, eso se ha hecho una distribución ya por el inicio del mes de diciembre, nuestro almacén de la Secretaría de Salud hizo la previsión de hacer la distribución para los meses de diciembre y enero. Lo mismo ha sido por el tema de la fin, por el octubre o noviembre hizo una entrega trimestral de medicamentos. Entonces todos los centros de salud están abastecidos provisionalmente hasta que termine el mes de enero y a partir de unas dos semanas más van a poder hacer otros requerimientos. Actualmente nosotros en este momento hemos hecho ya la recepción de otros insumos que han estado llegando de una compra que nosotros habíamos hecho, nos han llegado gorros, nos han llegado barbijos, nos han llegado botas y también ahorita nos encontramos ya haciendo todo lo que son las nuevas adquisiciones para lo que nos estamos preparando, lo que es el rebrote. Paralelamente ya nuestro laboratorio de biología molecular ya también se encuentra con todos sus insumos, muy aparte de lo que es el centro de salud, cada uno por separado, los centros de salud se encuentran abastecidos, el laboratorio de biología molecular lo mismo se encuentra abastecido, entonces prácticamente todo nuestro personal de salud es lo que hemos decidido, es que esté bien protegido, bien resguardado para proteger su bioseguridad.